El cocodrilo Coco, el cocodrilo Coco El cocodrilo Coco, el cocodrilo Coco El cocodrilo Coco, el cocodrilo Coco El cocodrilo Coco, me come a lo loco Si tiene mucha hambre, se come sin matambre Nyam, 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 traga, traga sin parar Guarda Coco, cocodrilo, que te puede hacer mal El cocodrilo Coco ríe, ríe a lo loco No mira donde pisa, doblado de la risa Ja, 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 se ríe sin parar Guarda Coco, cocodrilo, que te puede hacer mal El cocodrilo Coco 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 salta, salta a lo loco Gimnasia se dedía para bajar la barriga Toin, toin, toin No deja de saltar Guarda Coco, cocodrilo, que te puede hacer mal Nyam, nyam, nyam Come Coco sin parar Ja, ja, ja Ríe hasta desmayar Toin, toin, toin Salta y se puede cansar Guarda Coco, cocodrilo, que te puede hacer mal Nyam, nyam, nyam Como come Coco Ja, ja, ja Ríe a lo loco Toin, toin, toin Salta y salta Coco Guarda Coco, cocodrilo, que te puede hacer mal Nyam, nyam, nyam Como come Coco Ja, ja, ja Ríe a lo loco Toin, toin, toin Salta y salta Coco Guarda Coco, cocodrilo, que te puede hacer mal El cacadrilo coca El cacadrilo coca El cacadrilo coca El cacadrilo coca Coca Bravo Ay que lindo tenerte Laurita El cacadrilo coca Con nosotros panam para arrancar nuestro programa de hoy Bienvenidos a Socio del espectáculo ¿Sabes que pasa? Terminan hoy las vacaciones de invierno Y nos dijimos ¿Cómo no vino? ¿Qué es la cábala? Viene en octubre Todos los años Tenía que venir Así que buen día para todos los que tienen corazón de niño Y mucha, mucha alegría ¿Cuántos años? ¿23 Laurita? 23 Tremendo, estábamos viendo Porque yo decía, mi hija mayor tiene 21 Y me acuerdo de tener 2, 3 años y llevarla a los shows Sí, tengo la foto Sí, yo también La puerta del teatro ¿Y cómo se hace para mantener la vigencia con los chicos que son tan cambiantes? Que bueno, que quieren una cosa y después quieren otra Hacer canciones gancheras No perder ese contacto Seguir mi gente, Laurita Ay, yo juego Aceptaron mi manera de jugar Creo que el secreto en mi caso es ese Porque puse todo mi corazón al servicio de los chicos, de la familia Cualquier tema que me despierte algo divertido Le hago una canción, el capricho, los celos, todo lo que vivimos las mamás ¿Tus hijos siguen siendo un poco también, de alguna manera, catadores de tus canciones? Sí, sí Si les gusta a ellos, les va a gustar a los chicos ¿Cuánto tienen? Ah, fui mamá y me creció la inspiración al doble No, y aparte una facilidad para escribir, tenés que es difícil Sí Y aparte son estas que Está el cocodrilo, coco, el cocodrilo, coco Después de una semana Se bañan y el cocodrilo Claro, te camina en la cabeza La verdad que tengo un montón de canciones divertidas que me van parando y me dicen Me acuerdo de la de Tengo celos Me acuerdo, estás en el horno Pero mío Pero también hay un montón de canciones que le hice a los maestros A los chicos con capacidades diferentes Claro Bueno, al bullying, bueno, un montón Pero siempre te pica el seso, obvio, la más pegariza Y ahora el cocodrilo está a full Ahí en el video están mis tres hijos que me preguntaban Sí, nunca yo tenía ni catorce ¿Cómo ser madre de un adolescente? ¿Picante? Y es picante O te tocó Facilongo No, él es un amor, es un amor Hoy me voy a acompañar al show Hoy estás en el video De La Plata Hoy en La Plata Hoy en La Plata Toda la gente de La Plata se acerca a ver a Panam Hoy, hoy, hoy Es una fiesta total Hoy viene Luca, viene Sofi que tiene nueve Y viene Bauti que tiene siete ¿Ya tiene siete? Ay, sí Qué hermosa Vos estuviste conmigo jugando Sí Ah Bueno, me hiciste el botonazo del botón de la botonera Claro, el botonazo del botón de la botonera Qué botonazo que es el botón de la botonera Qué botonazo que es el botón de la botonera Dale, botonera Qué botonazo que es el botón de la botonera ¿Botón? Qué botonazo que es el botón de la botonera Es un temazo que me hiciste por ahí, Juanma, gracias, sabes lo que te quiero Ay, te adoro Estás cada día más niño 52 No, vos tenés 5, eterno No, la verdad que no se acaba de tenerte Vamos a ver toda la fecha Con la bruja amarga Que se dé intervenida Malísima, mala, mala Un elenco espectacular de acróbatas Hoy estamos en el Coliseo de la Plata Mañana estamos en el Nimarchal de Tutiré Después me voy a Tucumán Voy a Río Gallegos, primero de septiembre Tucumán, 24 y 25 de agosto Y así sigo de gira, de gira Con toda mi alegría y mi manera ¡Llamamos a Laurita Franco, a Panamco! ¡Llamamos a Panamco, 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 a Panamco!